El precandidato a la gobernación del Valle del Cauca, Oscar Gamboa, quien recoge firmas para postularse al primer cargo del departamento, es el invitado de la semana de este sábado 30 de marzo a las 8 de la noche en CNC Noticias. Aquí, un adelanto de la entrevista. Es mejor buenos por conocer que malos conocidos. No tengan miedo. Cambiar el concepto. Cambiar el concepto, no tengan miedo. Piensen en sus hijos o en sus nietos. Porque en últimas, los que tenemos hijos, pues en la lógica nos vamos primeros que ellos de este mundo. Pero lo que sí uno debe pensar con responsabilidad es que debemos dejarles a los hijos y a los nietos un mejor Tuluá, un mejor Valle del Cauca, un mejor país y un mejor planeta. ¿Cómo está realizando precisamente esa campaña por firma? Usted va firme, firme por firma, ¿no? Sí, firme por firma. ¿Cómo está haciendo esa campaña? Primero, aunque usted no me haya preguntado por qué lo hago. Yo soy liberal. Ser liberal no es una militancia y no un pensamiento. Pero muy decepcionado del concepto de los partidos políticos en Colombia, que ha generado toda esta explosión de organizaciones porque los partidos se desinstitucionalizaron y se volvieron incoherentes. Yo fui el candidato del Partido Liberal hace cuatro años. ¿Y no lo apoyaron? Pero me dejaron solo. Y sin embargo, nunca abandoné esa condición. Y es francamente doloroso que a estas alturas el Partido Liberal a mí ni me mira, pero sí a los que traicionaron al partido. Y yo he llegado a conclusiones que no son paranoias, porque nosotros todavía vivimos en sociedades muy racistas. Y yo estoy seguro que ahí hay una condición de racismo, ahí hibernando. Pero eso no es contradictorio teniendo en cuenta que el Partido Liberal siempre ha defendido los derechos, la igualdad, a la gente afro. Es más, fue el Partido Liberal quien abrió la esclavitud en Colombia, el señor José Hilario López, un presidente caucano liberal en 1851, ley que entró en vigencia seis meses después. ¿Y cómo así que el Partido Liberal hoy tiene aquí un descendiente de esclavos que el Partido liberó, que se la juzgó por el partido con entereza, con carácter, con vigor y sinvergüenza? Y hoy soy soslayado. Entonces por eso utilizo el camino que la ley y la Constitución nos da, las firmas. Las firmas y estoy feliz recogiendo mis firmas, ya llevamos dos veces recogiendo firmas, tenemos más de 12 mil formularios recorriendo el valle, que cuando regresen ojalá todos llenos, tenemos más de 150 mil firmas, son 50 mil firmas válidas, pero eso sí, con una coherencia, con un control emocional de mis actos y con una claridad del por qué y para qué estoy metido en esto.